Canelo, tú vas con Canelo aquí, arribita aquí, así, arribita de ti. A ver, ahí está. Lo que dice Canelo, que sigue hablando y le vuelven a preguntar, y como tú dices, da la impresión que es inevitable esta pelea. Dice Canelo, Crawford es un gran boxeador, pero no me malinterprete. Al único grande que le ha ganado es a Spence. Probablemente tenga razón. Al único grande que Crawford le ha ganado es a Spence. El problema es que Crawford le ha ganado a Spence con tal facilidad, con tal destrucción, que probablemente le hubiera ganado a tres como Spence sin ningún problema en peso o welter. Pero nos ponemos a comparar, Ebro, y yo te digo, ¿quién tiene mejor resumen? Crawford o Canelo. Está claro que Crawford está arriba en el libro por libra. En el libra por libra, Crawford está arriba en este momento. Inau está arriba. Sin duda alguna, Canelo. Canelo tiene mejor resumen, ¿no? De aquí a Hong Kong. De aquí a Hong Kong. A ver, cuando Crawford unificó las 140 libras, estaba bien pobre. Bien, bien pobre las 140 libras. De hecho, la mejor figura... Con Benavides Junior. Con Benavides fue que Junior. Con José, el hermano de David. Nada de otro mundo, Eduardo. Vamos a decir la verdad. Nada de otro mundo, muchachos. El muchacho, incluso después de esa pelea con Crawford, ha sido... Ha quedado... Para mí, José Benavides Junior es alguien que prometía, pero nunca cumplió la promesa. Pero fuera de eso... Le dieron un tiro. Le dieron un tiro. Sí. En la rodilla. Le dieron un tiro. En la rodilla. En algún momento, el mejor 140 libras era Marquis García. Marquis subió a buscar dinero. Cuando Marquis sube, pues se queda... Yo me acuerdo que el último rival que le ganó, Ondongo, un sudafricano, que gana Crawford en 140, unifica. Pero unifica, no había, francamente, figuras importantes. Y esto, no quiero restar el mérito, pero es la verdad. El peso... Hoy el peso de las 140 libras es interesante con figuras como José Carlos Ramírez, Echon Zepeda, el mismo Taylor, Progre. Hoy es diferente. Pero en el momento en que Crawford domina las 140, era francamente nada, nada que ver. No había figuras importantes. Y Crawford limpió, pero limpió con una... Como si fuera una barredora de nieve, las 140 libras. Y después, en el peso de Welter, hay que decir la verdad. Lo mejorcito que había enfrentado antes de Spence, era un Sean Potter que, según su propio padre, ya estaba más retirado que otra cosa. Era más analista. Era más analista que boxeador. Hizo un buen campamento. El papá estuvo muy molesto con él. Pero bueno, al final, la gente decía, bueno, pero es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Y lo validó contra Spence. Lo validó contra Spence, que es muy bueno. Hasta ahí. La frase de Canelo, si no me equivoco, es que él, así dijo Canelo, salvo Spence, no le ha ganado a nadie importante. Yo diría que habría que buscar a las 135 libras cuando él venció a Gamboa. En aquel momento Gamboa era otra figura. No el Gamboa que vimos con el People Cruise. Otra figura. Y era más pequeño, y era más pequeño. No era 5'35. Gamboa lo puso en algún momento en peligro. Pero yo creo que de Gamboa a Spence, Crawford pasió dentro de un nivel de posición que no fue realmente de élite. Hay que decirlo así. Ahora, el hecho que yo diga que el resumen de Canelo sea mejor, no significa que no venga con un asterisco. Y gracias a Isha Feriel por ese apoyo. Gracias, hermano. El resumen de Saúl tiene muchas lagunas. No se puede juzgar ese resumen. A ver, estamos hablando de resumen. Estamos hablando, no estamos hablando de victorias y derrotas. Estamos hablando de los nombres que ha enfrentado Canelo. La calidad de los rivales. La calidad de los rivales. Te estoy diciendo que esa pregunta, vaya, de aquí a Hong Kong, Canelo. Ahora, ¿dónde está el asterisco? Bueno, y aquí no nos digan que sí o no. Pero, ¿pudo haber perdido con Lara? Pudo haber perdido con Lara. O debió, si quieres. O debió. Vamos a poner pudo, para no incomodar a los haters o los lovers. Bueno. Pudo haber perdido la primera. Mira, ¿tú sabes dónde? Debió. Debió la primera. La primera contra Golovkin debió haberla perdido. La segunda pudo haberla perdido. Pudo perderla. La de Jacobs pudo terminar en empate. A ver. Ya, ya después para ir para allá las ganas todas. Ahora, ¿a quién se ha enfrentado Canelo en su prime? Que sean grandes. Dos veces a Golovkin. Jacobs. Pues Jacobs es menos que lo que era Spencer. Pienso que Jacobs era muy buen campeón también. No demeritemos a Jacobs. En ese momento sí. En ese momento sí. Canelo le gana. Creo que las dos peleas con rivales de primerísimo nivel es Triple G. A veces yo siento que se le quita a Ebro demasiado mérito a Canelo. Y yo pienso que perdió las dos peleas. A ver, para que tengas un idea. Espérate. Pero déjame terminar aquí rapidito. Yo pienso que perdí la primera más clara y la segunda muy apretada. No tengo problema con la segunda. Pero creo que se le quita mucho mérito a Canelo. Haberle aguantado los 24 asaltos a Golovkin cuando nadie lo hacía. Aquí mucha gente decía, le va a arrancar la cabeza. Y en la segunda pelea llevó la iniciativa y le fue encima y le dejó la cara. Sí, pero eso no es mérito suficiente. Que le haya aguantado 24 rounds es un consuelito. Pero no es el mérito suficiente para... Lo que quiere decir, ganó o perdió. Y punto. No, no, está claro. Ahora Eduardo. Eduardo. Fíjate. Uno puede comparar el paso de Canelo en supermediano contra los ingleses y plan al paso de Crawford en 140. Cuando Crawford unifica 140, habían campeones. Habían tres campeones como él. Y él fue venciendo campeón tras campeón tras campeón. Pero no eran grandes campeones. No podemos decir aquí ni que... Sin demeritar el hecho, ¿no? Sin demeritar el hecho. Pero es la verdad. No eran campeones que... O sea, cuando tú vas a una pelea y tú dices, fulano es el favorito. Pero no es que es el favorito, es el amplio favorito. Y lo dijimos para Smith, para Saunders y para Plan. Eran buenos boxeadores. No por gusto llegaron a ser campeones. Pero ese es el tema del boxeo. Y el día cuando discutíamos el tema de qué es más difícil ser campeón en boxeo, campeón en artes marciales mixtas. Con el tema de... Yo digo, ¿es más fácil ser campeón en boxeo? Porque... O menos difícil. Fácil no es. O menos difícil. Fácil no es, ¿no? Menos difícil. Es decir, Canelo llega, establece una punta de lanza y después empieza a sumar títulos. Gana, 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 gana. Pero básicamente no eran grandes campeones. No son campeones que hicieron en época, para decirlo de una forma. Es cierto. O rivales de una dignidad extrema que le exigieron el máximo a Canelo. No. Y esto fue lo que pasa también con Crawford. Crawford paseó en 140. Ahora, yo creo que la pelea contra Ghe Charlo no significa mucho, pienso yo. Para su legado, para su legado. Para su legado, no significa mucho. Pero es una pelea, diría que es como una transición. La pelea de Charlo es como una transición a algo diferente. A esta cosa que ha hecho con PBC, a estas tres peleas. Y quién sabe si una de estas peleas o la cuarta pelea que pueden extender sea con Crawford. Pero a ver, Crawford, la hoja de servicio de Crawford palidece a la de Canelo. Guau, lo estás bajando bastante a Crawford. Que nos diga la gente qué es lo que cree. Ahora, yo creo que el resumen de Canelo es muy bueno. Por ahí alguien me preguntaba y nos decía, Vikingo, ¿tú crees que Canelo es un talento generacional? Y yo digo que no. Para mí talento generacional es Mayweather. Incluso Rigondó, Shakur, Robeisi. Son talentos generacionales. Yo creo que Canelo ha trabajado muy duro. Y acuérdate, hace algunas semanas tú y yo estuvimos en la pequeña Habana con Robeisi y con Paco Balcanza. Y toda la gente de boxeo seria. Que hablamos de la pelea de Canelo-Ebro. A ti y a mí nos sorprendió muchísimo que nos decías, Oye, Canelo se va a comer a Charlo. Así, pero con una tranquilidad, ¿te acuerdas? El mundo del boxeo respeta mucho a Canelo. El mundo anglo respeta mucho más a Canelo que el mundo hispano-Ebro. Ya no importa lo que haga Canelo. Canelo, si Canelo le gana ahora al peso pesado, a Usi, en peso pesado, van a decir que Usi que estaba lento. Si ves, un ejemplo. Evidentemente no tiene que pelear, ni mucho menos. Pero yo creo que Canelo, evidentemente coincidimos. Canelo tiene un mejor resumen que Crawford. Y Crawford ahora está arriba de Canelo en el libra por libra. Fíjate, por los rivales que ha enfrentado. Porque el libra por libra es el momento. Es el momento, Eduardo. El libra por libra no es algo histórico. Siempre lo decimos. Una pelea hace dos años no significa nada de barra por libra por libra. Y está muy reciente la victoria de Crawford sobre Spence. Como valoramos tanto a Spence, porque valoramos mucho a Spence, y yo creo que lo seguimos valorando. Es lo que encumbra a Crawford. La victoria, ¿sobre quién fue? Ah, fue eso de alguien que era uno de los mejores. Yo creo que, aunque Canelo le gane a Charlo, y eso lo discutimos aquí ya, aunque ya no le gane a Charlo, no sobrepasa a Crawford en el libra por libra. No, 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 no. Está claro, claro. Ahora, otra cosa que yo creo que debe acabarse, en mi opinión. Nos dice Irón Puente. Ustedes saben que hay muchas peleas arregladas con Canelo. ¿Qué pelea es arreglada, eh, bro, con Canelo? Esto es una cosa que la gente te repite y tú dices, ¿cuál pelea ha sido arreglada? Yo, como periodista, no tengo pruebas, ni voy a, o sea, yo ni siquiera voy a especular sobre un tema tan sensible. Hasta que alguien no dé una prueba y descubra algo, yo no puedo decir nada al respecto porque sería faltar a mi profesión. Si yo aquí me pongo irrespetuosamente o irresponsablemente a decir que Canelo ha comprado todas sus peleas con la venia de Zolaimán, muy mal estoy yo. Muy mal estoy yo en mi profesión. No, eso sería difamar. Decir algo sin base, sencillamente por decirlo, es difamar. Pero, mamá, entendamos algo. Si Canelo compra las peleas, el primero que le va a ir arriba aquí es el FBI. En Estados Unidos, ustedes pueden estar seguros. No estoy diciendo que sean perfectos, pero ustedes pueden estar seguros que le van a ir encima. Y que van a metir los suspinos a esos famosos y van a ir a buscar los arreglos. Vamos a ser serios en ese aspecto. Esto es otra cosa. MMI Torral dice, Canelo es nefasto, está siempre esquivando, pelear con los mejores. Fon Nasty dice, saludos vikingos de un euro en los deportes. Lo que hablaban el otro día, el factor Canelo Crawford quiere subir para tener su día de pago. Pero el 168, la pegada de Canelo lo va a tumbar rápido. Puede ser desde Huelva, España. Un abrazo a la madre patria. Nos saluda la sacristía Vinos y Catas. Manda Vinos para acá, hermano. Manda Vinos que, mira, yo los tengo aquí atrás en el Real Café. Dice Pedro. Y si la derrota de Spence fue un 50% culpa de la deshidratación. Ebro está buscando esa justificación. Ayer estaba molesto con eso. Para mí no lo es. Para mí, sencillamente, Crawford es mucho mejor que Spence. No, no. Yo creo que Crawford es mejor que Spence. Pero yo sí creo que ahí algo tiene que haber pasado en ese campamento. El doy estaba viendo. ¿Quién era la foto? Ah, de Amanda Lemus. Pusieron parte del video de Amanda Lemus haciendo el recorte para la pelea contra Sean Wei Li. Y es una cosa tétrica. Es el momento que Amanda Lemus pierde el conocimiento. Y que la están sacando y la están poniendo en otro lado. Una cosa horrible. Horrible. No sé. Yo no sé. Este es un tema que un día vamos a debatir aquí. Yo creo que el mejor tema de bajar de peso lo tiene One Championship. Que te hacen no solamente pruebas de la libra, sino que te hacen pruebas de la hidratación. Si ellos consideran que tú te has deshidratado a un nivel que peligra tú, aunque des el peso, pero tu nivel de hidratación es brutalmente malo, pues no pelea. Entonces, yo siento que, a ver, a lo mejor pelean 10 veces y 10 veces gana Crawford o gana 9. Pero a Spence le afectó mucho. Ya Spence no podía dar la... No puede. Muy complicado. Y siento que para esta pelea o algo falló o no tomaron bien las cosas. O dejaron mucho para tarde. Yo no sé. No sé. Yo quiero creer que Spence, por lo que yo he visto, es más que esto. Y por lo que yo he visto con Crawford contra los peleadores. Que otros peleadores le han dado mejor pelea a Crawford que Spence. O sea, yo siento que algo pasó ahí muy mal. Todavía no he visto nada todavía. No sé si tú has visto los temas del entrenador. Que estaban hablando por ahí. Yo pienso que Spence a lo mejor mejora. Es como... Uzi y... Y Joshua. Que Joshua mejoró de una pelea a la otra. Pero no le alcanzó. No fue suficiente. Y Uzi mejoró en el peor momento de esa pelea sobre el final. Noveno décimo asalto. Y le ganó a Joshua. Dice Jonathan. No hay pruebas concretas, vikingo. Pero sí hay que reconocer que es casi imposible que los jueces. El Canelo pierda una pelea.